Ayer hasta ahora la UTA confirmaba a través de Canal 9 que iban a ir a una nueva medida de fuerza porque no había acuerdo con la municipalidad por el tema de los controles. Recordamos que esta polémica entre la municipalidad y el gremio surgió a partir de un control de alcoholemia que se le realizó a un chofer de colectivos. Para la UTA hay una persecución hacia los trabajadores. La comuna asegura que esto no es así, que simplemente se está cumpliendo con los protocolos. Por eso ahora la UTA y la municipalidad van a trabajar en un nuevo protocolo. Esta mañana en la sede del gremio hubo una conferencia de prensa en donde en principio se suspende por el momento la medida de fuerza. Hoy asistimos a una gestión comunal que se encuentra muy lejos de poder asegurar a los protagonistas de este sistema las herramientas necesarias para poder llevar a cabo con éxito esta actividad. Sepa el señor intendente que los trabajadores de la Unión Transvídeos Automotor hoy nos vemos obligados a realizar nuestro trabajo en un escenario de infraestructura absolutamente deficitaria, en una ciudad con más de 7.000 calles de tierra y con arterias en estado calamitoso. Sin embargo, señor Gai, hemos asistido a papelones memorables de desgestión y falta de capacidad en el manejo de cuestiones como la instalación de garitas, la rescisión del contrato con EICON, anuncio de instalación de cámaras de seguridad, de conexiones Wi-Fi, de cesto de basuras en todas las unidades colectivas, para mencionar solo algunas de las fallidas iniciativas llevadas a cabo durante su mandato. Hemos decidido, a pesar de que tenemos el mandato de la Asamblea el día de ayer, a tomar las medidas necesarias contra el mal accionar, que no es de lo que pasó ese día en cuestión. Esto venía sucediendo, lo que pasa es que nosotros no vamos a llamar a la prensa. Hace un mes más o menos venía sucediendo y el transporte público pasajero no se puede parar de la manera que se para. Nosotros no nos negamos a los controles. Los controles está bien que se hagan, pero exigimos un protocolo que no afecte el servicio. Exigimos que consensuemos un protocolo. Si eso no se da, a partir del lunes vamos a hacer asamblea de los lugares de trabajo. No es que cesamos con la lucha. Y en cuanto a la seguridad, nosotros fuimos los que pedimos seguridad a Álvarez Porte. ¿Cómo es la actitud de la municipalidad? ¿Usted cree que es una operanza que no se sabe marcar? ¿O viene algo de fondo, algo político? ¿Un enfrentamiento que viene por otro lado contra el auto? Bueno, nosotros somos gremialistas, políticamente no queremos opinar. Sí, en el sentido de la protección que nos prometieron y los desastres que se están haciendo. Las calles, tenemos la boleta, una multa de tránsito a un compañero nuestro por maniobras bruscas. Y ustedes que andan en la calle saben que no se puede hacer 40 metros sin tener que esquivar un pozo. ¿De qué manera? Gracias. Gracias. Gracias.